Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. El Departamento de Estado firmó hoy una proclama que establece el 12 de diciembre como el Día CER. Esta proclama reconoce la labor de esta importante institución que brinda servicio a niños discapacitados. El compañero José Alberto Urizarry nos ofrece más detalles. Adelante, José. Muchas gracias, compañeros. Nos encontramos en el Departamento de Estado donde el día de hoy, 12 de diciembre, se firma una proclama para declarar este día Día CER. Esto en reconocimiento a la Organización CER de Puerto Rico por su labor y servicios que le da a los jóvenes de este país. Conmigo se encuentra el Secretario de Estado, el señor David Bernier, a quien le preguntamos inmediatamente. Bienvenido, muchas felicidades en esta temporada. Esta proclama, ¿cómo surge este reconocimiento en el día de hoy? Mira, es una proclama que está establecida por ley. Es un día donde se llama la reflexión sobre los servicios que da CER de Puerto Rico, una institución que es emblema de cómo se atienden a los más necesitados, pero de una manera adecuada, de una manera efectiva, rindiendo cuenta. Y tuvimos el privilegio de participar y compartir con ellos. También sirve de espacio para ellos promover sus actividades de recaudación de fondos, que son fundamentales para poder seguir dando el servicio tan efectivo que ofrecen a los niños especiales. De hecho, tenemos, si pueden ver nuestras propias mismas chaquetas, tenemos el sellito de la nueva campaña CER me define. Secretario Bernier, esta labor que usted ve de este tipo de organizaciones, ¿qué tan importante podría definirse, podría decirse que son para el país? Fundamental, son incluso más efectivas que el propio gobierno. Tienen la capacidad de aglutinar a más gente, tienen la capacidad de que sus proyectos trascienden administración. En el caso de los servicios de gobierno, tienen la deficiencia que se interrumpen por los cambios de administración. Estos organismos no, y por eso hay que fortalecerlos. Por eso el gobierno tiene que mirarlos de manera distinta, hacer colaboraciones con ellos. Aunque se elabore la política pública, en ocasiones es más costo efectivo que los recursos se les den a estas organizaciones para que ellos den el servicio, a insistir al gobierno en quererlo hacer todo. Y yo puedo dar testimonio porque llevo un tiempito en el gobierno y son múltiples los proyectos que he logrado con organizaciones no gubernamentales como CER, que ellos han sido mucho más eficientes que el propio gobierno. Bueno, muchas gracias Secretario David Bernier. Amigos, ya saben, 12 de diciembre se proclama el Día CER en todo el país. Es un día para reflexionar sobre el servicio que se le da a estos jóvenes y también sobre lo que damos nosotros mismos a esta población. Sin más detalles, seguimos con nosotros, con los compañeros allá en los estudios. Gracias José Alberto. Amigos, pasando a otros temas, los precios del petróleo cayeron nuevamente hoy luego que la Agencia Internacional de Energías redujera su pronóstico sobre la demanda para el próximo año. El informe mensual de la agencia dispone que la demanda global en 2015 crecerá a razón de 900 mil barriles diarios a 93.3 millones, aunque se prevé que el crecimiento de la demanda cobrará impulso en 2015. La aceleración parece menor de lo que se había pronosticado previamente. Tras el informe, el crudo de referencia en Estados Unidos bajó a menos de 60 el barril, su nivel más bajo en cinco años. Por su parte, las acciones europeas siguieron desplomándose hoy y cerraron su peor semana desde 2011. De otra parte, en medio de una enorme tensión, la Cámara de Representantes estadounidenses finalmente aprobó el presupuesto 1.000.000.000 de dólares que financiará al gobierno federal hasta octubre de 2015. La decisión se dio a solo dos horas de la medianoche de ayer cuando expiraba el presupuesto actual con 219 votos a favor y 203 en contra. La Cámara, controlada por los republicanos, aprobó el proyecto que ahora pasa al Senado donde tendrá que ser debatido y aprobado a contrarreloj para evitar un nuevo cierre administrativo como el de 2013. Y esta noche, la Loto estará sorteando un premio máximo de 29.5 millones de dólares, el más alto en la historia. Si usted resulta ser el agraciado y lograr acertar la combinación de seis números ganadores, podrá reclamar una anualidad neta de 1.180.000 dólares por 20 años, o recibir un solo pago global de 10.620.000 dólares, mientras la revancha tiene un premio de 500.000 dólares. Recuerde sintonizar Puerto Rico TV a las 10 de la noche para ver la transmisión en directo de los sorteos y conocer los resultados. Desde ahora, mucha suerte. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Buenas tardes.